Bueno, yo soy Valeria Montero, soy licenciada en enfermería. Hace 14 años que trabajo en Cucahía, en el área médica operativa y logística. Y me encargo de la coordinación provincial de los operativos de donación y trasplante. ¿Y vos? Bueno, mi nombre es Nicolás Eula. Yo soy profesor de psicología, futuro licenciado supongo, de psicología. Y también estoy en el área médica, hago los acompañamientos familiares. Bueno, les cuento a quienes están observando en este momento y escuchándolos que estamos un poco emocionados después de los testimonios, ¿no? Una charla muy potente aquí en Urdina Reyn, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Mónica desde siempre quiso que vinieramos a transmitir esto, a contar un poco lo que es nuestra actividad. A contarle a la gente lo que es el proceso de donación y trasplante. Y obviamente que Fátima cuente su experiencia y el haberla compartido y revivirla a cada momento cuando ella la cuenta es algo tremendamente emocionante. Bueno, cuéntenme, ¿por qué tenemos que donar órganos? ¿Por qué tenemos que donar órganos? Y en realidad la pregunta no sería por qué tenemos que donar órganos, sino como dijimos en la charla, tenemos muchas más posibilidades de necesitar un órgano que de poder donarlo. Así que por ahí es pensarnos desde el otro lado primero y pensar si uno necesitaría un órgano o un ser querido, nuestros padres, nuestros hijos necesitarían un órgano si uno se negaría a recibirlo. Hay que pensar desde ese lado primero, ver la otra cara de la moneda. Hoy contaban todo el proceso y realmente para recibir un trasplante, para que una persona efectivamente se convierta en donante, que sus órganos sean útiles, por llamarlo de alguna manera, se tienen que dar casi una alineación de planetas, ¿no? Porque son realmente muchísimas las situaciones que se tienen que dar, ¿verdad? Es así. Realmente es una alineación de planetas contra reloj, porque son muchos los factores que se ponen en juego en este momento, ya sea desde que para que una persona pueda donar sus órganos, tiene que fallecer dentro de una terapia intensiva, asistida artificialmente y además conjugarse otras tantas cosas, digamos, para que esos órganos puedan ser viables y puedan llegar al destino final, que es la persona que necesita de ese órgano para seguir viviendo o para mejorar su vida. Hablemos un poco de los miedos, porque yo creo que, a ver, hoy seguro que muchos se fueron con menos miedos después de esta charla y estos miedos muchas veces surgen por la falta de información, pero existen y es la realidad. Y tal vez uno lo mencionaba ahí, esto de, si se enteran que soy donante y me desconectan en el hospital porque necesitan, este tipo de cosas las han escuchado, se han enterado, ¿qué le decimos a ellos? Sí, en realidad, uno por ahí, como lo charlábamos hoy, cuando se forma como profesional de salud, lo que nos dan o lo que nos enseñan en nuestra formación o para lo que estudiamos es para salvar vidas. Y la gente que trabaja dentro de una terapia intensiva, con muchísima más razón, ahí en el filo entre el borde de la vida y la muerte, lo que busca y lo que pelea a sol y a sombra es salvar la vida de sus pacientes. Esa creencia de que porque saben que soy donante me van a dejar de lado, me van a desconectar, es una creencia errónea porque uno vive el fallecimiento de sus pacientes como un fracaso de su actividad profesional y esto a uno no le gusta, a nadie le gusta disfrutar o vivir un fracaso. Es una idea totalmente ilógica e impensada para los profesionales que trabajan dentro de una terapia intensiva el dejar morir a una persona o desconectar a una persona sabiendo que es donante para poder salvar la vida de otras aún a costa de la propia vida. Siempre se tiene la prioridad como víctima primaria, la persona que ha llegado a la unidad de terapia intensiva se denotó un accidente, un accidente cardiovascular. Siempre se prioriza sobre esa persona y se agotan todas las posibilidades para poder salvarla. ¿Cuántas personas necesitan un trasplante? Ahora en nuestro país, en este momento podemos observar online el número exacto que se va actualizando constantemente, pero alrededor de 7.800 personas están en mitad de terapia. ¿Es un número más o menos constante que va creciendo o decreciendo? Es un número constante que va en continuo crecimiento lamentablemente. ¿Y por qué crece? ¿Por qué crece? Porque hay muchas más posibilidades de que recibamos un órgano como terapéutica de una patología que podamos tener a que podamos donarlo. En realidad, como hablábamos en la charla, se tienen que, como vos decías, alinear los planetas y conjugar un montón de cosas y si eso se da, solamente una de cada 400 muertes puede realmente ser un donante efectivo que pueda donar sus órganos. Por eso, digamos, es la gran noticia cuando llega, por ejemplo, la gente del Cucai o del Cucai era aquí al Hospital Centenario con esas conservadoras, no sé cómo se llaman, pero bueno, y bajan en un avión y se arma todo el operativo y se puede hacer finalmente la ablación. Es realmente toda la noticia porque efectivamente no es nada sencillo. No, realmente es una carrera contra reloj. Obviamente muy desgastante, muy difícil de llevar a cabo con un final feliz, pero gracias a Dios en nuestra provincia, sobre todo donde está lleno de gente solidaria y que piensa en el otro y en el bien común, se puede llevar a cabo y obviamente totalmente gratificante terminar nuestra labor y saber que la tarea cumplida dio la posibilidad a muchas personas de que pudieran salvar sus vidas o mejorar su calidad de vida. Estaba pensando, me decían el número de personas que están en lista de espera a nivel nacional. ¿Tenemos en nuestro país, en nuestra provincia, un estimativo o no? Y aproximadamente 300 personas de nuestra provincia están en lista de espera esperando un órgano. ¿Y cuáles son los órganos más requeridos, por así denominarlo? La lista más grosa, digamos, que tenemos en nuestra provincia son los pacientes renales que están conectados tres veces a la semana a una máquina de diálisis que no pueden tener una vida completamente normal, que no pueden tener algo impensado para la mayoría de la gente como son 10 días de vacaciones, una semana de vacaciones, 5 días de vacaciones porque no pueden alejarse de su centro de diálisis. Esa es la lista más gruesa que tenemos. Aproximadamente 210 pacientes de toda esa lista de espera que tenemos en nuestra provincia y están incluidos dentro de la lista a la espera de un riñón para poder mejorar su calidad de vida y poder disfrutar así de una vida prácticamente normal. Muchas de estas personas son personas muy jóvenes y que, como decía Valeria, al estar tanto tiempo conectada a una máquina no pueden tener una buena calidad de vida. O sea, no solo el tramplante salga su vida, sino que mejora su calidad también de vida. ¿Y donantes, hay un estimativo de cuántas personas han expresado su voluntad, digamos, legalmente como se necesita, a través del registro civil y demás? ¿Hay un estimativo o no? En realidad, bueno, en este momento no te podría decir precisamente cuántas son las personas que han expresado su voluntad fehaciente de ser donantes pero sí, como te dije anteriormente, nuestra provincia se caracteriza por ser una provincia extremadamente solidaria y en este sentido, en los últimos años hemos liderado la donación por millón de habitantes en el país. Hemos estado a la cabecera en los últimos años en operativos de donación de órganos en nuestra provincia. Seguramente escuchan muchas veces el tema de las obras sociales, ¿no? Debe ser algo... ¿qué les causa? Y causa mucha impotencia, mucha indignación, mucha angustia. Por ahí el no querer reconocer a una persona que pueda acceder a una práctica médica obligatoria como es el trasplante de órganos y todo lo que ello requiere, la verdad que indigna. Voy a aprovechar que estás vos, que sabes un poco de las ciencias de la cabeza debe ser todo un tema, ¿no? Para la familia, para la persona, todo este tránsito, ¿no? Por un lado, encontrarse ante una enfermedad que si va a necesitar un trasplante digamos, su esperanza de vida va decreciendo permanentemente que la tiene que pilotear en la familia, que después la tiene que pilotear con la obra social y después tiene que, bueno, ser uno en un millón que sea finalmente un final feliz debe tener que necesitar mucho acompañamiento, ¿no? En la parte psicológica, ¿no? Esa familia, ese paciente. Principalmente vos sabés que el acompañamiento familiar lo que más se ha estipulado no es diferente. Por ejemplo, yo hablo mucho de centro de diálisis porque con lo que más contacto he tenido pero siempre se le brinda esa posibilidad de poder hablar al paciente de poder estimular a la familia que lo acompañe no solo a la diálisis, sino que esté en todo momento que se generen esos momentos de charla como para poder, digamos, que la persona, que el paciente pueda fluya su angustia, la tramite a través de la palabra. Después, por supuesto, como dice Valeria se va a topar con algo que va más allá de él y de su familia que son estas cuestiones ilegales por supuesto y gracias a Dios hay muchos abogados bueno, fundaciones, organizaciones que van también acompañando al tramplantado en este proceso. ¿Y por qué no entregarse y no bajar los brazos? Porque yo creo que en toda persona el acto de conservación, el acto de vivir es lo más importante. Digo, acá hablamos de un tramplante pero puedo hablar, por ejemplo, de, qué sé yo un joven diabético que todos los días se tiene que poner insulina y se tiene que estar controlando y está renegando porque sube de peso porque tiene que andar con su jeringuita para todos lados porque tiene que privarse de comida y dice y después, igualmente, esto no tiene solución ¿por qué no me voy a dar el gusto de comer lo que tengo ganas? y estamos en ese tiri afloje permanente, ¿no? Y supongamos que la pulsión de vida, por decirlo así va siempre a tirar un poco más que la pulsión de muerte la pulsión de conservación y más acompañado por la familia acompañado por la sociedad estos encuentros que vemos, como el que tuvimos hoy le dan esa fuerza que necesita la persona para decir, pucha, vale la pena un día más un día más de lucha, un día más para seguir bueno, me gustaría alguna reflexión final para aquel que está mirando que alguna vez le preguntaron como hoy nos enterábamos de tránsito en nuestra ciudad y lo pensó y dijo, y qué sé yo o en alguno de los operativos que se hacen en algún evento y se encontró con gente y lo dudó ahí un aliento para que finalmente den el paso y se conviertan en donantes vuelvo a repetir vuelvo a insistir en lo que recalcamos uno no se tiene que pensar como donante porque uno de cada 400 fallecidos puede ser donante pero hay 7.800 pacientes que están esperando un órgano para salvar su vida o mejorar su calidad de vida y esa lista sí la podemos integrar todos con más facilidad uno tiene que verse con más facilidad siendo receptor o necesitando un órgano o un tejido que no siendo donante y así poder construir una sociedad donante tomar conciencia de esto se puede y así poder